De acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado informa al pueblo boliviano que, a consecuencia del bloqueo de caminos suscitado durante 12 días en todo el país, el Ministerio Público ha recepcionado 33 denuncias hasta la fecha en las diferentes fiscalías departamentales en contra de actores sindicales, políticos y cívicos. Estas denuncias hacen referencia a varios tipos penales, dentro de los cuales podemos citar delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir, delitos en difusión e incitación al racismo, entre otros. Las 33 denuncias en este momento se encuentran en proceso de investigación, habiéndose librado los requerimientos fiscales correspondientes. Cabe recalcar que, desde los primeros días de los bloqueos, el Ministerio Público ha instruido la conformación de comisiones de fiscales en todas las fiscalías del país para la atención inmediata de las denuncias por la Comisión de Hechos Punibles. Reiteramos nuestro compromiso de llevar adelante una investigación bajo los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad en el marco de la Constitución Política del Estado y el respeto a los derechos humanos.